En el reporte más reciente de Tránsito Nacional, contabiliza 783 colisiones, 10 fallecidos y 5 lesionados en la última semana, que corresponde del 1 de noviembre al 8 de este mes. La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo lunes primero al domingo 7 de noviembre del presente año. Destacamos que en el 94% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 783 colisiones, resultaron 10 personas fallecidas y 51 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 7 las personas fallecidas y en 50 las colisiones. Los afectados, 5 conductores y 5 peatones. Las principales causas, 3 en estado de ebriedad, 3 por exceso de velocidad y 4 por otras causas. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, brindó las acostumbradas recomendaciones para evitar estos fatales accidentes. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. La embriaguez es la principal causa de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad, el conductor y los pasajeros. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y los chalecos reflectivos. Recordemos que todavía pueden haber lluvias. Les recomendamos poner especial atención en la vía pública durante este periodo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.